Bíblicas, religiosas, discursivas, comunicativas, sociales en general y tiene relación con los modos de vida, manera de pensar y actuar y la demostración más legítima de lo que fueron, son y serán los seres humanos. Para nosotros es la cultura, la cultura, la práctica, la cultura debe asumirse como un recurso valioso de futuro, de desarrollo humano y que contribuye a la alcance de una mayor calidad de vida individual y social. ¿Qué es lo que se llama? Sluha mu odložil plášt, ponuchol mu miesto na sedenie a v zábeti mu išiel ohlasiť svojmu pánomu. Z jednoho kúta domu vycházdali poivine letolomik Iána, ktoré v něm vyvolával nesnáme pocí. Medi tím sa sluha vráčil a požiadal kostre armada, aby go náshleto dolo. Počas chloze upíralo vráz na biele steny pomarované paremíny motívy a cérvenes damas dobe zábeti. To je stávoněn gováza. No dnes porává. 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 Por el Día de la Cultura Nacional Cubana, 20 de octubre. Un fragmento de la obra literaria de Alfredo Reis III. Por el rastro de los libres Libertadores. El episodio tiene lugar en Bayamo, en el oriente de la isla, donde por primera vez el pueblo cubano se levantó en armas, contra el dominio español, el 10 de octubre de 1868, y donde por primera vez se encontraron las notas del himno cubano, el 20 de octubre del mismo año. Para mis compatriotas, y para todo zlozámitos de Cuba una pequeña historia de amor y la patria y la vida, publicado en mi cuenta de Facebook por Rafael. Buatito. 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 Mendes al píta en la hudga que se escucha en su príjode. Otec a cera, ¿verdad? ¿Primenieron uno de la verdadera en el pueblo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Póvala Ana María. ¿Cómo se lloró a su padre? Póvalo el padre, y decidió el recuerdo de su padre. Después de mi entrada de Európy, he encontrado su abuelo, Don Sebastián. ¿Qué le preguntáis sobre el mundo? Pregunta a París, Londres, Vieden, con su maravilloso y los vecho. ¿Qué le preguntáis? ¿Qué le preguntáis? No, mi no. Si te hagan, mi no. ¿Verdad? Mi no. Si te hagan, ¿no? ¿Verdad? ¿Ahora se va a la de la casa? En su casa. En su casa, su casa, su casa, en su casa, la casa, en su casa. En su casa, mi no. y la mala su toniúdse en una fábrica. Estaría en su lugar y me llamó a la llamó. En ese momento se llamó su casa de una vínula. «¡Pribime!» , — dijo. «¡Si no hay que dedos de los miembros de su casa, los que te vgool. ¡Pribijan!» «¡Many tío! — dijo, mi bendé, Me mandó por aquí, 오 لي algo más que el pablo del todo, y me mandó a me mandó al favor de la paz en el camino de la espada. Pero me mandó que me mandó a mi mandó a me mandó. Con hecho, él me mandó a la vida a la casada en el de la misma. Y me mandó uc! Y me mandó a me mandó a mí para que le escriba en el hlas. Tušia, que se jen oba vipocitia. Don Sebastián chico si otvore obalco a čítalo. Drahí, presento vám a svojho syna. Má iba 20 rokov, ale podniká vesina, ktoré som ako kubánic hrdí, ale myslím si, že je príliš skoro, aby sa nadhovrhla brutalita tohto režimu, vyhostenie z krajiny, uväznenie, ale to dokonca smrť. Posielam ho sám, aby ste ho správne nasmerovali a mali radi ako vlastného syna. Iba na pár mesiacov, a keď bude potrebné, nech sa tam usadí a založí prosperujúcu firmu. Mladý sa vráčil z Európy, bol zápalom oslobodičera a ja mám o nich ho spráčiť. Ana Mária sa postavila zo storičky, chytila Mendeza za ruky. Oči mladíka sa jej zdali krajšie, alebo krajšie. Starý osoť vyzval na klávocný prípytok, tentokrát za nezávislosť vlasti. Potom rozhodne povedal, Ana Mária! Hymnu! Ich počuje našu bojovú hymnu. Položila svoje jedné biele prsty na klávesi klavíra, odkiaľ začali vychrázať tón bojavskej hymny. Tá hudba mala v sebe nesmiernú silu. Mender sa cítil unesený, ako by stál uprostred bojových lejkí medzi rozklálenými bojakmi. Žena, ktorá hrala hnímu veľmi vášnivo na favíry, mu uspela navždy v pamäti a v najhotších citoch. Keď prestala hrať, povoskali v načal. Jeho oči zblhli, a v rukách pocítil neznáme prasenie. Staré prostřítenie spojil ich ruky a povedal, že budúcnosť patrí im. Jose Armando zobrel Ana Marene ruky vo svojich planách. Bolo to, ako keby už uzavreli dohodu. Budú žiť, aby sa milovali a aby spolu bojovali za výzávislosť vlasti. Hvala. Hvala. Hvala.